Música 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 Hay mucha gente que me hablaron del nuevo reglamento que existe no se cual es, porque no no lo he visto El no estuvo mal No, el lo hace de fe pero parece que como que como que el quiere ser el presidente o ser el, tu sabes, ayudar y a veces uno ayuda tanto que a veces lo que se hace es yo no le digo nada mira, llegó y se fue y yo no lo digo si el llego y habló con el y no le gustó oye porra, acá vamos a hablar no es hice no es hice, no voy a enfrentar el caso Oswaldito se fue si, se fue y se fue así él habló con Flaxi la cosa no es hice yo simplemente lo que le dije que yo sentía esta reunión no oficial una cosa extraoficial que él era de la directiva y que él no era nadie que uno solo de la directiva no era nadie para dar las más atribuciones de citar a las masas porque si y yo estaba en el hospital Música Música